Mastasis, soy consejero pedagógico aquí en Ecole Polytechnique y hoy les voy a hablar un poquito sobre la planificación curricular con el enfoque carrera, el enfoque carrera que es para facilitar el desarrollo de competencias. Hablamos de competencias en el contexto universitario desde hace unos años pero es importante saber por qué hablamos de eso, de dónde viene, por qué es importante, cómo se utilizan, para qué se utilizan, cómo se utilizan y claro, cómo se evalúan también, que es una pregunta muy importante. El plan de hoy es que veamos qué es el enfoque por competencias y el enfoque por carrera, qué rol tiene adentro del desarrollo de las competencias. Entonces, aquí está el plan. A partir de los años 90, muchas carreras y sé que los primeros que fueron a cambiar fueron en ciencias de la salud, luego las ciencias aplicadas y ciencias sociales y decidieron de ocupar las competencias. Es decir, hacia una formación más relacionada con el medio profesional y las habilidades intelectuales y profesionales que se requieren. Entonces, decidieron de ocupar las competencias como herramienta de expresión de la formación ofrecida por su carrera, teniendo un referencial de competencias, es decir, una lista de competencias. El desarrollo se hace de manera progresiva dentro de la carrera. Entonces, los cursos comparten una parte pequeña, porque una competencia no se puede desarrollar adentro de un curso. Ahí la distinción con lo anterior es que ya las carreras no son solo una lista de materias que tiene que escoger el alumno, pero más bien una estructura bien pensada de los cursos que se necesita para desarrollar las competencias. Una comparación, entonces, de esas dos lógicas, el enfoque por objetivos y el enfoque por competencias. Por un lado, el enfoque por objetivo es el enfoque curso, asignaturas o módulos, o como lo llaman, y del otro es el enfoque carrera, donde se necesita una integración adecuada de las asignaturas, es decir, una estructura lógica, donde ya no hay fragmentación de las disciplinas, pero una integración de las disciplinas. Entonces, si podemos verlo en un continuo, sobre cuál podemos distinguir las carreras, por un lado, el parte fragmentado, el carrera por objetivos, puro, y por el otro, a la derecha, el integrado, carrera por competencias. Y adentro de ese continuo podemos ubicarnos, estamos más del lado izquierdo o más del lado derecho. Entonces, si tomo el ejemplo, aquí en Politecnique, tuvimos que cambiar a partir de los años, a partir del 2004, 2005, hicimos cambios importantes adentro de las carreras, donde ocupamos las competencias, claro, y guardamos también el enfoque por objetivos. Entonces, no echamos completamente eso afuera, pero nos podemos ubicar un poquito más a la derecha, podamos decir. Bueno, aquí no se ve bien, pero lo que dice aquí, en una carrera por objetivos, es una, la formación se ve como una lógica fotográfica, y en una formación por competencias, se ve más como una lógica biográfica. Entonces, esa distinción hay que guardarla en mente, porque luego voy a distinguirla de manera más precisa. Bueno, tal vez sería bueno ponernos de acuerdo que queremos decir por competencias. ¿Qué es una competencia? ¿Cómo la definimos? Hay varios autores, muchos autores, pero casi todos tienen las mismas, los mismos elementos, comparten muchos elementos parecidos. Y yo escogí a Tardif, Jacques Tardif, quizás lo conocen, ha ido a Chile varias veces, ha dado formaciones en varias universidades en Chile, y él lo que dice es que una competencia es un saber actuar complejo, que se apoya sobre la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos y externos dentro de una familia de situación. Entonces, podemos verlo con más detalle, cada uno de esos elementos. Un saber actuar. Un saber actuar son gestos, acciones, actos, que el estudiante tiene que hacer. Entonces, algo que se puede observar, por ejemplo, analizar una situación, controlar un proyecto, ofrecer una consulta, realizar un diseño particular, son ejemplos de un saber actuar. Y, claro, donde se combina conocimientos, saber ser, actitudes, valores, y saber hacer, habilidades. Y son complejos. ¿Por qué son complejos? Porque las situaciones profesionales son complejas. Donde se actualiza el saber actuar, siempre es frente a una situación profesional, que generalmente es compleja. ¿Por qué? Porque hay muchos conocimientos multidisciplinarios, contextos diferentes, condiciones particulares, presupuestos a respetar, calendario, presiones sociales, el medio ambiente. Todas esas situaciones que hacen que una situación es compleja. Movilización y combinación eficaz. Entonces, para intervenir frente a una situación profesional, una persona competente lo que va a hacer es, va a movilizar, va a ocupar sus conocimientos y los va a combinar. Entonces, eso quiere decir que, adentro de todos los recursos que tengo, puedo escoger cuáles necesito para enfrentarme a esa situación. Y, claro, lo tengo que combinar de manera eficaz, porque los recursos son limitados. Entonces, hay que pensarlo bien. Entonces, los recursos pueden ser internos o externos. Ejemplos de recursos internos. Internos quiere decir que son personales, son incorporados, yo los tengo adentro de mí. Actitudes físicas, mis recursos emocionales, los idiomas que conozco, mis capacidades intelectuales, cognoscitivas, mi estilo de aprendizaje, todos los conocimientos que tengo, etcétera, etcétera. Los recursos externos, porque ser competente, quiere decir, frente a una situación, sí, necesito tener conocimientos, pero también puedo pedir ayuda a colegas. Puedo utilizar herramientas, base de datos, claro, recursos financieros, todos los recursos externos que me ayudan para ser competente. Tuve una primera grabación donde no había puesto el micrófono. Entonces, esa competencia que estoy con ese video aquí que está grabando, pues es un recurso externo que me permite ser competente. Tenía que tener el conocimiento que tenía que apachurar el botón. Entonces, bueno, un ejemplo de recursos externos. Y, claro, la familia de situaciones. ¿Por qué una familia de situaciones? Porque es importante considerar siempre la movilización de los recursos frente a una familia de situación. Porque ser competente es ser competente en una situación particular. Un médico no tiene que enfrentarse a las mismas situaciones que un abogado. Si ahorita que voy a mi casa cruzo la calle y un coche me pasa encima, pues lo que voy a querer primero es haber un médico. Tal vez un abogado después. Pero es el médico que frente a esa situación que es emergencia va a saber cómo actuar de manera eficaz para arreglar la situación y arreglar mi problema. Ahí está la definición. Entonces, lo que quiere decir todo eso es que saber actuar de manera competente requiere ser capaz de construir y activar combinaciones pertinentes de recursos tanto internos que externos para manejar una serie de situaciones profesionales que están relacionadas con actividades o misión en la cual están asociadas unos criterios de realización. Es decir, se hace de tal forma. Yo sé que para ser médico no puedes tomar presión de cualquier forma. Lo tienes que hacer de esa manera con el fin de alcanzar unos resultados que sea un producto o un servicio asociado, claro, con una escala de éxito. Y siempre está dirigido a un destinatario, un cliente, un paciente, un usuario y para cumplir con lo que hay en juego o resolver cuestiones importantes. En inglés se dicen issues or stakes. Así que no es suficiente que una persona posea recursos para ser competente. Y aquí yo creo que es donde se hace la distinción importante entre lo que puede hacer una carrera por curso y una carrera por competencias. La distinción es importante porque quiere decir que tenemos una lista de cursos que dan conocimientos, entonces recursos y un estudiante puede lograr tener todos esos conocimientos. Pero donde quiero ver yo si ha logrado incorporarlos y saber combinarlos de manera adecuada es frente a una situación real, una situación donde hay un problema complejo muy parecido a una situación profesional auténtica y para ver si está capaz de organizar y movilizar en combinaciones pertinentes para manejar esa situación. Es ahí la distinción importante donde mi responsabilidad como profesor mi responsabilidad como carrera es de lograr que los estudiantes puedan hacer esas combinaciones y movilizaciones de los conocimientos. Entonces hay que tener eso en cuenta porque se me hace que es importante a la hora de enseñar entonces las actividades de aprendizaje y a la hora de evaluar. Saber movilizar en un contexto profesional entonces la competencia siempre es competencia para no la competencia no existe en sí siempre está relacionada con una situación una situación real auténtica entonces es importante cuando queremos formarlos que tengamos en cuenta actividades o situaciones concretas task environment en inglés es decir y hay tres tipos de actividades o podemos ponerlas en tres categorías las actividades profesionales que pueden ser de rutina basadas sobre hábitos entonces en esta carrera así se hace tal cosa hay una rutina y tienes que seguir esos pasos en otras carreras hay reglas que siempre hay que respetar entonces cuando vas a actuar frente a una situación tienes que tomar en cuenta esas reglas y por otro lado un tercer caso hay carreras donde no hay necesariamente pasos o no hay reglas o muy pocas reglas hay que basarse sobre los conocimientos y esquemas que poseo como profesional para poder dar una respuesta adecuada a las situaciones voy a dar un ejemplo que conozco bien las ingenierías en ingeniería es muy raro que un ingeniero esté frente a un problema que se conoce la solución si si fuera el caso no necesitaríamos ingenieros es decir que cada situación ¿por qué necesitamos un ingeniero? porque él tiene que encontrar una solución combinando todos los conocimientos que ya conoce claro no va a inventar conocimientos pero basado sobre esos conocimientos para arreglar una situación que no hay solución previa conocida o obvia ahí es donde la distinción entre técnicos y profesionales ahora por su carrera ¿cómo pueden identificar las competencias pertinentes para una carrera? tres casos posibles se pueden imponer por una asociación profesional por ejemplo aquí en Canadá los contadores los médicos los ingenieros ya las asociaciones profesionales dicen esas son las competencias que queremos que desarrollan durante la formación en otro caso puede ser que vamos a adaptar de otra universidad las competencias fue el caso aquí en 2004 ingeniería química se inspiró fuertemente de una universidad en Estados Unidos para identificar las competencias que quiere este desarrollar este el tercer caso posible es probablemente el más difícil pero identificar las actividades profesionales y redactar las competencias derivadas de esas actividades es decir ver qué es lo que hace un profesional durante el día durante cuando está trabajando y a partir de esas actividades derivar las competencias necesarias para poder hacer esas actividades entonces son esos tres casos contribución de la formación para la profesionalización lo que queremos es que sean profesionales a la hora que salen de la carrera que pueden ser capaces de trabajar en su medio ambiente entonces necesitamos producir recursos bueno son los conocimientos el saber hacer para las competencias y tenemos que entrenarlos para poder combinar esos recursos y ahí es la clave yo creo por las carreras es qué decisiones tenemos que tomar para ayudar a los estudiantes adentro de todos los conocimientos que le estamos dando de todos los cursos que están siguiendo cómo podemos poneros en frente a situaciones donde estamos cerca de la realidad de problemas complejos entonces podemos ocupar simulaciones problemas el problem based learning teoría práctica una alternación estudios de caso la formación acción los proyectos todos esos son ejemplos de situaciones que pueden permitir a los estudiantes de poder combinar sus recursos para actuar de manera competente también yo creo que es necesario que los estudiantes puedan tener la oportunidad de dar un paso hacia atrás para reflexionar sobre lo que están aprendiendo pero también reflexionar sobre lo que han logrado entonces adentro de esa situación de ese problema abierto qué hice cómo lo hice por qué lo hice así y cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez entonces son momentos muy importantes que yo creo no existen necesariamente en la carrera por objetivo bueno de manera menos importante pero entrenarlos a aprender a descubrir su propia manera de aprender a facilitar la evolución de las representaciones que tienen a contribuir para la construcción de una identidad profesional construir redes un espacio protegido propio para tomar riesgos porque es aquí durante la formación que los estudiantes tienen derecho a equivocarse entonces es ese espacio protegido donde pueden hacer errores aprender de esos errores para que luego sean profesionales competentes que no van a ser errores importantes o graves bueno de manera más concreta ¿qué quiere decir todo eso? su carrera va a tener que definir si no lo han hecho una lista de competencias al nivel macro es la carrera la carrera define competencias que quiere que sus alumnos al final de los 4 o los 5 años desarrollen entonces vemos en la literatura competencias genéricas generales específicas es el vocabulario que se utiliza mucho y esas competencias están definidas por la carrera el program level luego podemos definir un poquito más precisamente cada una de las competencias utilizando elementos de competencias entonces al nivel meso que puede ser a nivel carrera o curso identificar elementos de competencia que nos permite entender de manera más precisa qué quiere decir la competencia y luego al último nivel el más bajo el nivel micro es adentro de un curso una asignatura son los resultados de aprendizaje que se parecen mucho a los objetivos a objetivos de aprendizaje que teníamos anteriormente con una distinción quizás que no es tan limitado vamos a decir a ciertas capacidades entonces el resultado de aprendizaje está relacionado con los elementos de competencia que están relacionados con las competencias les voy a dar unos ejemplos van a tener unos ejemplos uno que lo tengo de una asignatura en odontología donde la maestra hace la relación entre su asignatura y las competencias específicas de la escuela de odontología la escuela de odontología tiene definidas ocho competencias entre ellas por ejemplo investigación y pensamiento crítico capaz de seleccionar la información clínica capaz de diagnosticar y proponer un plan de tratamiento hacer la promoción de la salud oral y la prevención de las enfermedades orales hacer el tratamiento y el mantenimiento de la salud oral etcétera etcétera entonces son ocho competencias que esa carrera ha definido y luego la maestra por su curso que es el curso de rehabilitación oral ella dice bueno relacionada con la competencia número cuatro yo tengo algunos elementos de competencia o resultados de aprendizaje puede ser uno o el otro la distinción no es tan tan fuerte entonces para ella es importante que el alumno pueda identificar el principal motivo de consulta y tener en cuenta la historia de la enfermedad actual del paciente luego efectuar el examen extra y entra oral apropiado con técnicas adecuadas registrar un examen odontológico completo periodontal de las mucosas y de las demás estructuras de la boca reflejando fielmente en el odontograma de los registros dentales del paciente luego realizar tomas radiográficas odontológicas entonces podemos ver que es algo mucho más preciso pero que siempre está relacionado con la competencia definida a nivel macro a nivel de la carrera entonces dentro de una lógica videográfica si se acuerdan la distinción entre la lógica fotográfica y videográfica la videográfica es la que nos permite ver la evolución del estudiante adentro de la carrera entonces tenemos que identificar claro las competencias deseadas al terminar la carrera definir el perfil de egreso es la primera cosa necesitamos saber dónde vamos para saber si llegamos luego determinar los niveles de desempeño por cada competencia es importante hasta dónde queremos llevar a los estudiantes hasta qué nivel de desarrollo de esa competencia y generalmente el nivel de desempeño para una competencia se hace con la capacidad del alumno de hacerlo de manera autónoma es decir yo quiero que el alumno frente a una situación puede decir cuáles son los recursos necesarios cómo combinarlos y qué solución aporta a esa situación sin que yo lo tengo que ayudar o sea que él lo puede hacer solo entonces el grado de autonomía podemos jugar para cada una de las competencias algunas competencias vamos a tener un grado de autonomía más bajo y otros más alto y bueno teniendo en cuenta que entre más alto más recursos se necesita para desarrollarlo determinar las actividades de aprendizaje yo creo que eso es muy importante saber cómo vamos a ayudar al estudiante desarrollar esas competencias y determinar los puntos de control puntos de control intermedios y finales ¿por qué intermedios? el peligro teniendo por ejemplo solo puntos de control finales a terminar la carrera no sé sea en cuarto o quinto año no sé cuántos años dura la carrera y bueno el estudiante trata de hacer la actividad de evaluación para comprobar que tiene la competencia ya desarrollada y nos damos cuenta que no no la tiene pues ¿qué hacemos? ya está al final ya no le podemos no le podemos dar el diplomado el diploma porque no no ha desarrollado la competencia al nivel que nosotros queríamos entonces es importante tener puntos de control intermedios sea el segundo o el tercer año para que pueda ver la evolución y decimos al estudiante si vas bien sigue así o cuidado aquí te hace falta tal cosa aquí tienes tal problema entonces son puntos de control formativos y sumativos seleccionar la situación de evaluación pertinente claro tiene que ser un problema abierto entonces un proyecto un estudio de caso una simulación algo que se acerca de una situación profesional yo creo que es importante y lo que queremos es documentar esa progresión del desarrollo de las competencias muchas universidades han escogido el portafolio como herramienta para dar a conocer el progreso de los estudiantes para ellos mismos para que ellos mismos puedan reflexionar van bien o qué es lo que les hace falta y también para la carrera para ver por qué cuáles son los problemas que tienen los estudiantes a qué momento los tienen esos problemas y qué podemos hacer para para tratar de arreglarlos entonces el portafolio es una herramienta que ya se está ocupando mucho en Estados Unidos en Canadá en otras partes del mundo también bueno probablemente llevará una evolución en la forma de trabajar el el enfoque por competencias necesita una colaboración discusiones en colegialidad entre los profesores se necesita una planificación una concertación una sinergia en torno a un proyecto educativo se necesita una visión holística y longitudinal de la carrera es decir una visión más global de lo que está pasando cuando está pasando una transferencia necesitamos saber lo que están pasando en los cursos tenemos que hacer un seguimiento de los estudiantes cómo van cómo se desarrollan las competencias para poder mejorar la carrera para poder mejorar la formación y hacer las adaptaciones necesarias y claro para lograr eso se necesita la presencia y el soporte de los líderes económicos sin su apoyo es bien difícil vivir en un enfoque por competencias también va probablemente llevar una devolución didáctica es decir en la forma de enseñar hay que considerar los conocimientos como recursos que hay que movilizar es decir que los recursos si no son importantes pero no son importantes en sí lo que hay que hacer es trabajar con problemas con situaciones reales lo más real posible y que los estudiantes puedan aplicar esos conocimientos para resolver o explicar esas situaciones esos problemas variar los métodos de enseñanza entonces yo creo que la exposición o lecturing desafortunadamente no es el mejor método para desarrollar las competencias hay que variarle un poquito proponiendo por ejemplo proyectos a los estudiantes estudios de caso el problem based learning etc evaluar de manera formativa no solo sumativa entonces darles la oportunidad de aplicar frente a una situación donde no hay un peligro para ellos si se equivocan no hay problema estamos aquí por eso si se equivocan les dimos en que se equivocaron aprendieron y ya seguimos y bueno evitar la compartimentación de las materias y de las disciplinas y bueno la manera de enseñar claro proponer situaciones problemas proyectos de vez en cuando no siempre obviamente seguimos ocupando la exposición pero se necesitan ocasiones donde los estudiantes tienen que ser más activos no solo pasivos disminuir las presentaciones teóricas y tratar de contextualizar un poco los conocimientos contextualizar con problemas reales en la actualidad qué está pasando cuáles son los problemas en la sociedad y cómo se relaciona con los conocimientos de ese curso bueno dejar que los alumnos hagan el esfuerzo y la reflexión proporcionarles muchas retroacciones creo que la clave en desarrollar competencias son las electroalimentaciones que podemos darles a los estudiantes y bueno la manera de evaluar ya lo he tocado brevemente pero lo van a ver de manera más específica estudios de caso proyectos todo tipo de trabajo que se parece a los actos profesionales son maneras de evaluar de manera más auténtica que permite la movilización de los recursos y del saber actuar profesional bueno para terminar un poco sobre el enfoque por carrera porque la importancia que o la dificultad cuando trabajamos con el enfoque por competencias es cómo trabajar todos juntos para que al final realmente podamos decir que los estudiantes lograron desarrollar las competencias porque un profesor ve un estudiante durante un semestre sean 14 15 semanas es muy poco es muy poco para desarrollar de manera adecuada las competencias si fuera solo un profesor durante toda la carrera no necesitaríamos el enfoque carrera pero como somos muchos profesores que intervienen adentro de la carrera se necesita un trabajo de organización más importante entonces en esa figura podemos ver que lo que es importante hay tres cosas para el enfoque carrera primero el proyecto educativo que queremos proporcionar a los estudiantes son decisiones que se hacen a nivel macro es decir el establecimiento la facultad el departamento bueno la carrera cuál es el perfil de egreso cuáles son los valores y las actitudes y cuáles son las competencias que queremos desarrollar ahí se va a definir el proyecto educativo luego bajamos al nivel meso que es toda la organización y la planificación de todo eso cuáles son los cursos que necesitamos cuáles son cuál es el contenido que necesitamos o sea los conocimientos y ahí se necesita una organización adecuada porque tenemos que escoger cuáles cursos vamos a dar en primer semestre primer año cuál es el segundo semestre segundo año y por qué cuál es la lógica por qué él antes del otro y entonces todo ese trabajo se necesita una comunicación una discusión para tomar decisiones adecuadas bueno se puede hacer por con una matriz doble entrada donde tenemos los cursos y los años y ahí vienen se necesita un seguimiento las decisiones que van a tomar durante ese proceso probablemente que van a tener que adaptarlas un poquito después de dos o tres años cuando ven que o se equivocaron de 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 decisión o los estudiantes mismos les van a decir saben que la carga de trabajo es muy importante ese semestre tal 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 curso es hay mucha información mucho trabajo podemos arreglarlo de manera diferente y eso sucedió aquí en en Politecnico tuvimos esa experiencia entonces es un trabajo en continuo bueno colaboración y a nivel micro son las decisiones individuales el profesor va a decidir su design pedagógico cuáles son los métodos de enseñanza más adaptadas para desarrollar mis resultados de aprendizaje cuáles son los métodos de evaluación también cómo puedo ofrecer un coaching a los estudiantes y más importante la retroalimentación que voy a ofrecer y y esa esas decisiones pueden tener un impacto sobre la organización a nivel meso y claro hay otro elemento que tomar en cuenta que está a la izquierda el exo es el mercado laboral el mercado laboral probablemente va a tener una influencia sobre cada uno de esos elementos que sea a nivel macro con el proyecto educativo porque esas competencias porque esas y no otras porque esos valores porque no otras porque ese curso porque ese conocimiento porque ese contenido y claro también nos pueden ayudar a nivel del design pedagógico pueden contribuir ellos también a la formación de los estudiantes entonces ahí tienen también su palabra que decir aquí termino las referencias la segunda Préjean Bernard y Kosanitis son mis dos colegas que escribimos un libro en 2009 enseñar a la universidad en un enfoque carrera bueno está en francés está en proceso de traducirse muchas gracias por su atención y hasta pronto gracias 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 por ver el video